Y para todos ustedes, nos guiamos bailando, nos guiamos gozando Y eso fue, suena bonito, dices, y de esa manera ¡Zo! 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 ¡Como dice! ¡Ese es el ritmo! ¡Zo! Vaya para toda la gente que le gusta bailar Que le gusta volverse ¡Zo! 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 Vaya para la gente de Guerrero ¡Zo! 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 Vaya para toda la gente que nos estuvo viendo por el momento de la noche ¡Zo! Y nos vamos hasta Michoacán para Luis Luis Reyes Allá para Claudio Néstor ¡Zo! 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 Vaya para los Pequiérez ¡Zo! 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 Allá de parte de sus amigos Los Carnales Para toda la gente de Guajapa Especialmente para MB Producciones Producciones Humilde Son Allá para Marcelino Junior Son Vamos, Fernando Por el sabor Suéltala Que sabor, que sabor Se me ha mandado la gente del chargador en la fresa Su 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 A la Maricomba Betito Junior Son Y recuerden que en tres estaremos en Maricomba Son Seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando Rimo de chilena, carnavalera, por supuesto Al vecino Los Carnales y Granos va para todos ustedes, mis amigos Los Club Bainando, los seguimos gozando Dice así de esta manera Eso Sop 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 Como dicen granitos Y nos vamos bailando Allá también para toda la gente de Guerrero Para toda la gente de Limón Guadalupe También para la gente de Incaián de Tobar Y por el sabor Por los carnares de Incaián de Tobar So, 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 so So, 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 so So, 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 so So, 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 so So, 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 so So, 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 so So, 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 so Hasta la próxima Limón So, 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 so menos